¡A las dos y a las tres! ¡Bravo! Durante la mañana de este lunes, la alcaldesa de Tecamachalco, Marisol Cruz García, acompañada del diputado local Arturo de Rosas Cuevas, regidores y del delegado de Gobernación, Andrés Villegas Mendoza, dieron el banderazo de inicio de obra de la rehabilitación del alcantarillado sanitario de la avenida 2 Oriente, Poniente, entre las calles 16 Norte y calle 7 Norte, con una inversión superior a $1.760.000 pesos, que beneficiará a más de 736 habitantes de la zona y deberá realizarse en un lapso no mayor a los dos meses. Les quiero presentar al delegado de Gobernación al que le pedimos que nos acompañara, muchas gracias Andrés por acompañarnos. Muy buenos días, muchísimas gracias Presidenta por la invitación, muchísimas gracias Diputado. A mí me toca estar y comprometerme nada más de parte de nuestro Gobernador Luis Miguel Barbosa, de nuestro Secretario Fernando Manzanilla. Estamos pendientes también de las acciones y de los beneficios que se puedan traer hacia este municipio y de lo que se puede ir trabajando en conjunto, junto con el Gobierno del Estado. Solamente sumar eso, estoy a sus órdenes, nuestras oficinas están ubicadas en el CIS, aquí en este Tecamachalco, con un horario de 9 a 3, pero bueno, pues nosotros estamos pendientes las 24 horas aquí en este distrito. Muchísimas gracias Presidenta, muchísimas gracias Diputado. ¡Bravo! Y además no es como a la vieja usanza de que se hacían eventos, carnitas y cuanta cosa, no. El cambio verdadero está así en vernos todos juntos y en decir que le vaya bien a Tecamachalco. Gracias. Gracias.